Buenas noches, estamos viendo un nuevo vídeo para el canal, esta vez de Fortnite como siempre y os tengo algo que decir, vale, este es el vídeo más corto que voy a hacer jamás creo yo no sé, no llega ni a un minuto puede ser antes de empezar, de decir lo que os quiero decir apoyarme en la tienda, no cuesta nada tío, se hace 28 y le dais a aceptar por cierto, este es mi nick también, vale, así que agregarme y jugamos ahí unas partiditas vale, vamos a lo que vamos vamos a grabar un vídeo, quiero grabar un vídeo, no tengo idea, es la verdad, así que tengo que ayudaros de vosotros el primero que vea este vídeo y comente, comentad, yo que sé, pluma, pluma, tal cual, tal cual, pluma, así comentáis, pluma, y el primero que comente, pluma, grabará un vídeo conmigo en dúos, vale jugamos unos dúos y a ver si podemos ganar una partida juntos, vale, vamos a dúos y eso, así que chavales, petad el chat de pluma, 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 pluma pluma, 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 pluma